Hace horas se recordó en todo el mundo el Día de la Tierra. Sin duda, un Día de la Tierra diferente, distinto a otras ocasiones. No sólo para nosotros, los seres humanos, que en una gran proporción estamos confinados, aislados por una pandemia, sino también diferente para otros seres de la naturaleza, y eso incluye plantas y animales. En este momento, lo que nosotros hacíamos y deshacíamos en el planeta, nos vemos limitados, debemos estar guardados, y muchas de las especies que estaban escondidas se dieron algún permiso de libertad. Pero no todo queda ahí. Es más, la Tierra aprovechó y se tomó un respiro, la calidad del aire en muchos sitios se mejoró considerablemente, y las aguas en varios lugares, poco a poco, se tornaron más puras y transparentes. Sin embargo, todos sabemos que el escenario que vivimos es una tregua. No tenemos idea hasta cuándo durará. La historia se dio vuelta por un rato, y la naturaleza nos sorprende a la vuelta de la esquina. No obstante, sabemos que a pesar de este cambio momentáneo, la Tierra necesita soluciones de fondo. El calentamiento global es una realidad. Los bosques talados, los ríos y mares contaminados también son una realidad. Un virus puso otra vez al descubierto la fragilidad de todo un sistema. Demostró que de nada sirven mil batallones y armas nucleares, y que la soberbia humana tambalea cuando se habla de un mosquito amenazador, y de un murciélago de otras tierras, o de un nuevo virus que anda circulando. Sin duda, fue un día de la Tierra diferente. No podemos seguir consumiendo como si tuviéramos tres planetas. La situación es insostenible a largo plazo. Debemos recordar que el agua importa más que el oro y el dólar, y que el aire puro es más preciado que el hoy devaluado barril de petróleo. La Tierra seguirá viviendo sin nosotros, como lo hizo sin los dinosaurios. Pero nosotros difícilmente podríamos continuar como especie, aunque algunos sueñen con la Luna y con Marte, si no tenemos el cobijo de nuestra querida Madre Tierra.